Hey, hey, tú, tú Merengue Merengue De los ochenta Con, con El comandante José Alexander VJ En Merengue De los ochenta De los ochenta De los ochenta Estás entrando a la dimensión Estás entrando a la dimensión Estás entrando a la dimensión Retro Music Retro Music No te llevo nada No te llevo nada Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor se ve Me ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Con sus ojos bellos Mi corazón Toda un cautivo Hey, hey, tú Muchacha Triste Hey, hey, dame Un beso Eso José José Alexander DJ Siempre se ha caracterizado Como uno de los DJs Que impone el estilo Con la variedad de la música Y las incomparables mezclas Producciones Gustavo Te quise hablar Me quise hablar Y me acerqué No sé por qué Pero temblé al verla Pálida flor No me sonrió Más su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Hey, hey, tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Somos la universidad Somos la universidad Muchachita Enplantamos nuestra enseñanza Aquí se gradúa Aquí se gradúa Y allá Hacen la pasada Demostramos al público calidad Profesionalismo Y el mejor espectáculo posible Posible Con una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor De amor fingido No partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga Que vivir arrepentido Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracansado? Producciones Gustavo Music Gustavo Music Uf Que la creo Falsaria Tus lágrimas Ya no me engañan Produciendo temas De rumores Estas son las mezclas De José Alexandre Ficha Producciones Gustavo Music Te lo recomienda Te lo recomienda Aquí estoy brindando lo mejor Creación y creatividad Creación y creatividad Dando el todo por el todo Dando el todo por el todo Así que aprieta duro esa nalga Así que aprieta duro esa nalga Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te deslubaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Suave lechó Y aquella luna Romántica en su luz Se abueñaron de mis sueños Y en mi soñal Estabas solo tú Mariluna 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 De mi amor Luz moruna Luz moruna Luz moruna Bellara Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna Mariluna No hubo tiempo No hubo tiempo De apagar la luz Despacito Yo te desnude Mi notista Tu mirada Me asoluda En la garganta Cuando la lavas mi piel No hubo tiempo De apagar la luz Y tu cuerpo Me sabe a mi piel El sudor Que hay en tu espalda Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo De apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo De apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras Y me aléjame No vayas a buscar Nuestro amor puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Y me siento lo que quieres Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel Te juro que vamos a estar ya Ya mi cuerpo no lo aguanta más Tus carizas y vergüenzas Que derriten a mi piel Solo suspiro por ti No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo no lo aguanta más Y tu cuerpo me sabe a la miel El sudor que hay en tu espalda Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel Cuando yo siento un suspiro Cuando tu amor puede apagar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Porque yo siento lo que quieres Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel Cuando yo siento un suspiro Nuestro amor puede apagar Producciones Gustavo Music Mamita, yo por ti me desespero José Agensar Villar Con el video más profesional Diseñador gráfico Kevin Mez Estoy muriendo, lento corazón Perdiendo la razón por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Burlando la ilusión de un gran amor Mamita, como tú, nadie Tanto querer tenerte junto a mí Saciar mi ser de ti, besarte más Tanto soñar que llegas y te vas Y vuelvo a despertar amándote Yo por ti daría la vida Yo por ti podría morir Por tener solo una caricia Y beber del cálido manantial de tu amor Música Mi vida, yo te juro Que por ti lo daría todo Música Pegadita a mí, pegadita a mí Así Música Música José Alexander Villar El DJ que te pone a rumbear José Alexander Villar Música 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 Tienes veces escuché No puede ser Pero en tus ojos podía ver Que algo sentías No puedes tú imaginar Lo que sufrí Para poder Te conquistar Y así sentir lo que somos ahora, poder reír, poder vivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí, y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será, nuestro amor será así Diseñador gráfico, Kevin Meex Gracias por ver el video Destruyendo a la competencia, dígalo ahí, Producciones Gustavo Music Diseñador gráfico, Kevin Meex Cuando te sientas que todo te molesta y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo, sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino, sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar Que la música no pare de sonar, con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar Anímate, no es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Volviendo a los problemas y a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Volviendo a los problemas y a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Volviendo a los problemas y a bailar Que la música no pare de sonar La, 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 la Na, 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 na. Con el ritmo de la noche regaladas, hasta que el sol vuelva a brillar, con el dinero sin problemas se va a bailar. Un día te sientes triste, yo te llevaré de lugar, con el ritmo de la noche regaladas. Yo la música celebro, yo corto y gozé par, con el dinero sin problemas se va a bailar, que la música no pare de sonar. La, la, la.